No voy a hablar del tema de Centurión porque bueno, porque creo que hoy es más importante hablar de los pibes de reserva que hicieron un gran partido y realmente es para felicitar el esfuerzo que han tenido y bueno, es un, como dije antes tu colega premia el esfuerzo de todos los muchachos No pasa por vos la decisión, ¿no Juan? respecto de él, de su futuro y de si va a volver o no a entrenar No, no manejo yo esa la decisión, pero bueno ahí estamos, por el momento la verdad que hoy los muchachos se han metido de pleno en el partido más allá de todas las situaciones que se han dado y bueno, así que muy contentos por los pibes que están en el estado de caral por decir que están aquí en el momento de eliminación Y hablando un poco del partido, ¿cómo lo viste a Cáceres? porque obviamente estas cosas afectan en la cabeza como vos que lo conocés y lo ves partido a partido ¿estaba tranquilo? ¿estaba nervioso antes del encuentro? No, estaba compenetrado en el partido realmente y bueno, creo que lo hizo muy bien y la verdad que ha cumplido como todos los compañeros pero tanto él como todos los muchachos han estado compenetrados en sacar este partido adelante y así lo han sacado Yo siempre me focalizo en que los pibes vayan creciendo en continuar mi trabajo que es potenciar a los pibes para que lleguen a primera división y más allá de las circunstancias que se puedan dar nadie me saca ese objetivo de que los pibes crezcan y que lleguen a primera división como viene sucediendo que ese es el mayor triunfo que pueda tener uno como entrenador y que podamos tener toda la estructura del fútbol del club para que así sea ¿Cómo lo ves al club en general? La verdad que en primer tiempo uno se acomoda un poco el 2 a 0 ¿no es cierto? un gol de pelota parada y un remate fuera de área se acomoda y bueno pero obviamente siempre bendición de buscarlo lo fui a buscar con convencimiento que lo podíamos dar vuelta empatar la vuelta y así fue ¿no? creo que fue un partido duro intenso muy luchado en la medida que se pudo jugar se jugó pero todos estos partidos de así de etapa eliminatoria y de vuelta hay que dejar de jugarlo y a veces cuando no se puede jugar bien hay que meter como si no los pibes y creo que han demostrado carácter y convencimiento que lo reflejamos en el resultado ¿Cómo se prepara ahora el equipo para jugar Bant News? Bueno ahora totalmente puesta en eso ya a partir del lunes ya estamos trabajando de vuelta para 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 el partido y bueno es un buen resultado de mi partido este es el primer paso y bueno vamos a trabajar para ese primer partido Muchas gracias